Las copias de seguridad para capas se utilizan para pasar información de un proyecto de una máquina a otra. Es decir, hay varias personas que están trabajando sobre el mismo proyecto. Cada una genera capas en su máquina. Entonces, para poder pasar la información generada en una máquina a otra máquina, lo que utilizamos es esta copia de seguridad para capas, ya que la misma permite hacer copias incrementales. Esto quiere decir que nosotros podemos restaurar la información que está guardada en la copia de seguridad en la otra máquina sin perder información del proyecto en cuestión. Si existe en el proyecto en donde estamos restaurando la copia de seguridad una capa con el mismo nombre que la capa original, GeoLogis lo que va a hacer es va a renombrar la capa para que no se pierda la información que ya está guardada en el proyecto. Esta es la principal diferencia que hay entre una copia de seguridad para capas y una copia de seguridad de todo el proyecto. Recordemos que cuando nosotros queremos restaurar la copia de seguridad de todo el proyecto, lo debemos hacer en un proyecto nuevo que no tenga capas, porque si lo hacemos en un proyecto que tenga capas, lo primero que va a hacer el GeoLogis es borrar todas las capas del proyecto y luego restaurar el archivo .gis. En cambio, cuando nosotros restauramos una copia de seguridad para capas, lo que hace GeoLogis es agrega a las capas del proyecto existente las capas que están incluidas dentro de esa copia de seguridad para capas en el archivo que tiene extensión .leib. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!